La comunidad cansada por los altos niveles de ruido que generan los establecimientos ubicados en la floresta baja, han decidido denunciar ante la opinión pública por la situación delicada debido a lo que está perjudicando en su salud. Señalan que cada fin de semana para ellos es difícil dormir, puesto que el ruido, las riñas y los estragos que dejan estas fiestas los mantienen intranquilos. Acabó un negocio que se llamaba La Habana, con B pequeña, donde pudimos lograr el sellamiento total de ese negocio, pero desafortunadamente se fue uno y nos abrieron tres. En estos momentos, como ustedes pueden ver, es insoportable la bulla, el negocio prácticamente funciona en la parte de afuera, tiene pista de baile, tienen los bafles, tienen los televisores y aparte de eso ustedes ven que las mesas, las sillas y toda su clientela se encuentra en la parte externa de los negocios. Los vehículos que estacionan en la zona no les permite salir ni poder mover los carros de los residentes del barrio. Piden a la inspección de tránsito retirar y multar a estos infractores. Una emergencia para ellos podría ser difícil al salir de su casa. Como ustedes pueden ver, estoy al frente de mi casa y siempre es así. Vive tapada la entrada de mi casa. No puedo sacar el carro y si estoy afuera tampoco lo puedo meter. Porque no hay forma. También señalan que han recibido amenazas y agresiones por parte de los que se encuentran al interior de los establecimientos nocturnos, al denunciar los decibeles del ruido. Hemos pedido ayuda a la policía, a varios entes, no hemos podido conseguir ninguna ayuda. Hace 15 días les dije que me colaboraran con la bulla, que me le bajaran el volumen. El administrador comenzó a agredirme verbalmente. Luego se metió en las meseras. Una de ellas picó una botella, el cual me quería chuzar con ella. En el momento en que yo corrí, me jalaron, me cogieron entre tres meseras, me agredieron física y verbalmente tanto que me dejaron unos moretones y un rayonazo con un vidrio. Hoy esperan que la Secretaría de Medio Ambiente, su Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional, entre otras entidades, puedan brindar un control sobre estos establecimientos nocturnos para regular el ruido en esta zona.